Un múltiplo homicidio se registró en esta ciudad de Puro Andiro, donde tres miembros de una familia fueron asesinados con golpes contusos en la cabeza, entre ellos un menor de edad. De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, según se supo en la labor periodística, el suceso fue en un domicilio de la calle Guadalupe Victoria en la Colonia Centro. A la zona acudieron los elementos de seguridad pública para resguardar el lugar de los hechos y evitar la contaminación de los posibles indicios. Asimismo, solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía para que hiciera la recolección de evidencias y de testimonios. Durante las pesquisas, los oroxizos fueron identificados por sus seres queridos, como Edwin Alejandro C., de 13 años de edad, María Luz B., de 68 años de edad y Juan C., de 85 años de edad, los cuales fueron hallados en las condiciones antes descritas por sus propios familiares, dijeron a este medio fuentes allegadas al asunto. Los cuerpos fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos. Contactos policíacos subrayaron a esta redacción que ya serán las indagatorias de los expertos, las que esclarezcan el caso. Al momento no hay detenciones relacionadas con el tema. De igual manera, los agentes de la policía hicieron varios patrullajes por la zona en apoyo a las labores de los investigadores. El asunto generó conmoción entre los puroandirenses, que refirieron que esperan que se haga justicia en el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!